Luego de varios meses de ausencia, Fernando Céspedes comienza a retomar su ritmo de competencia. El fin de semana logró meterse entre los primeros 10 mejores en una prueba de 8 kilómetros que se tramitó en Nueva Jersey. Sí, el evento fue en Westfield, Nueva Jersey. Fue el sábado pasado, donde tuvimos la participación de alrededor de 547 corredores. Yo logré finalizar en una buena posición, posición número 9 en la general, cuarto en mi división. No me esperaba, la verdad, que pudiera correr así de bien. Estaba muy frío, la sensación térmica de menos 2 grados aproximadamente, 2 grados Celsius bajo cero. Bastante ventoso, pero pues por dicha se logró correr bien y pues aquí vamos, para adelante. Esta competencia significó un gran reto para el generaleño. La sensación térmica, alrededor de los 3, 2 grados bajo cero, bastante ventoso. Pues nunca había estado expuesta a semejantes temperaturas. Se hace un poco difícil la respiración, principalmente cuando ya uno va muy agitado y tiene que respirar un poco más fuerte. Se siente en la garganta, de hecho al final de la carrera sentía incluso como la garganta me quedó bastante afectada. Los pulmones también cuesta un poco más. Hay que acostumbrarse primero para poder correr, ir de a poquitos para lograr ya llegar al ritmo deseado. Fernando estuvo lejos del atletismo por varios meses y de a poco viene recuperando su nivel. Me tomé un descanso aproximadamente 9 meses. Situaciones externas, trabajo, también algunas otras situaciones personales, más que todo relacionado a tiempo y pues que se me interponían tal vez como en el día a día para poder entrenar de la mejor forma. Y así sentirme con la confianza suficiente para poder competir. Entonces estuve alrededor de 9 meses sin hacer una carrera. Bueno, anteriormente sí, hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar en un par de eventos en Pérez León. Este atleta espera culminar el año deportivo con la carrera Luces del Valle. El próximo 14 de diciembre.